¿Qué se puede esperar de este señor alcalde? Siempre ha tenido amenazas, intimidaciones contra nuestra persona. ¿Pero quiénes son los que posiblemente han sido? Son terceras personas, son terceras personas que algunas están denunciadas también, incluyendo algunos regidores que han hecho denuncias públicas también en la fiscalía. ¿Pero quiénes son? No puedo mencionarlas, no puedo mencionarlas, por mi seguridad, señor periodista. ¿Están siendo amenazados ustedes? Hemos sido amenazados siempre, sí, y seguimos siendo amenazados. ¿Temen a que sean víctimas de agresión por estos señores? ¿Por qué no? ¿Con los antecedentes que existen aquí en la municipalidad? Sí, sí tememos. ¿Se va a pedir garantía? Bueno, posiblemente vamos a pedir garantías. Si no se puede pedir garantías, la subprefecta, ¿quién vendría a ser? ¿No vendría a ser la tía del señor alcalde? Y el prefecto, cuando hemos ido al prefecto, al señor Espinosa, nos mandó a la subprefecta. La subprefecta, como bien se la tiene en la vida, nos va a dar garantías. ¿Quién es la subprefecta? La señora Julia Candia. ¿Quién es Julia Candia? Tía del señor alcalde. Y en la vida nos van a dar garantías, por eso corríamos riesgo en nuestras vidas. Y solamente a la prensa, si algo nos pasa, el único responsable es el alcalde, el magíster, como él dice, Franklin Saxo Tomayora, pasa el único.